Hola curiosos y curiosas de la edición que bienvenidos un día más a nuestro canal de reparaciones hoy tenemos un Marley vamos a utilizar un desmontable para quitar lo que es la tapa trasera vale porque el micro usb está roto como podemos observar en el frontal no tenemos ningún tornillo de cierre así que entendemos que la apertura hay que realizarla por la parte trasera introducimos el desmontable y vamos haciendo palanca muy suavemente para ir liberando unos pequeños clips que tiene unos tetones bastante largos que ensamblan la tapa trasera conforme vamos tirando hacia arriba vamos viendo que se va moviendo poco a poco así que vamos a ir tirando y una vez que le demos la vuelta entera os fijáis lo rápido y lo fácil que sale hacia afuera bien aquí podemos ver que tenemos la placa electrónica que contiene el micro usb y viene sujeta por dos tornillos laterales ese y este de aquí así que vamos a quitar los tornillos vamos a ver si podemos sacar la placa hacia afuera que en principio vienen unas guías y parece que puede ser bastante sencillo retiramos el tornillo número 1 retiramos el tornillo número 2 y ahora sí lo único que vamos a hacer es deslizarla hacia arriba bueno se dice muy pronto pero en realidad no hay manera de hacer que suba vamos a intentar hacerle un poco de palanca a ver si quieres subir pero el cable que entra hacia el interior está muy cortito y no nos deja subir la placa hacia arriba así que vamos a ver de qué manera podemos liberar esta placa para que subir esta placa para que suba hacia arriba en principio veo el conector micro usb está aquí cerca vamos a quitar todos los tornillos a ver si quitando todos los tornillos que sujetan el resto del plástico conseguimos que salga el plástico está hacia atrás y podemos liberar un poquito más el cable que está hacia el interior haciendo que el cable salga lo suficiente yo creo que vamos a tener el recorrido suficiente como para poder trabajar cómodamente con nuestra placa fuera del de la caja bien seguimos quitando los tornillos y una vez que los quitemos todos vamos a ver cómo se abre este panel aquí hay tres tornillos más que sujetan la tapa del portapilas aquí hay otro tornillo más vamos quitando y este creo que es el último ya por fin una vez que los tenemos todos quitados tiramos un poquito hacia arriba para ver si se libera y podemos ver que no a ver cómo se abre esta tapa haciendo un poquito de palanca esto creo que por aquí no se abre vamos a quitar el portapilas para ver si tenemos algún tornillo más escondido por la parte de abajo levantamos la tapadera podemos observar que tenemos una batería de litio la cual entra justa justa hacemos que salga y tenemos un cablecito que se une con un conector al fondo no hay ningún tornillo más así que esto ya tiene que abrir a fijaros no abre la parte trasera sino que abre el frontal vale con mucho cuidado le vamos dando vamos sacando el frontal de madera hay unos cables que están unidos por dentro así que vamos a ver para allá no me deja abrir así que para acá si basculamos para acá para este lado si tenemos ya abierto nuestro equipo y podemos observar que tiene pegamento echado el conector por eso no podemos tirar del cable hacia atrás así que vamos a intentar quitar un poco este pegamento que tenemos aquí a ver si conseguimos liberar el espacio suficiente con que salga hacia afuera la placa unos tres centímetros yo creo que es suficiente como para poder trabajar cómodamente si conseguimos que salga entera pues muchísimo mejor introducimos con cuidado lo que es la pinza para hacer que se despegue poco a poco el pegamento térmico este la silicona térmica y nos libere el paso del cable vale vamos quitando poco a poco unos pegótones haciendo fuerza y sin dañar los cables fijaros los pegotes que van saliendo lo vamos retirando lo vamos retirando y simplemente seguimos ahondando viendo que los cables siguen estando pegados si no es por delante es por detrás así que vamos a ir rodeándolos para poder dejarlo libre y que esta plaquita de aquí salga lo suficiente vamos a utilizar el desmontable para poder hacer un poco de palanca a ver si sube ya hacia arriba vamos a intentar seguir despegando con el desmontable lo la entrada de cables a ver si se separan de las paredes y nos deja tener un poquito de movimiento seguimos retirando la parte de silicona todo esto lo hago para que veáis que no es un vídeo que esté preparado y que bueno son cosas que os vais a encontrar a la hora de abrir un altavoz bluetooth como este resulta que le han aplicado silicona térmica y han taponado la salida de cables que van hacia el conector de carga supongo que para aislarlo un poquito de la humedad para que si hay salpicaduras y demás en la parte del conector no entre nada hacia la parte de la electrónica aquí vamos a sacar otro pegote más de silicona y yo creo que ya poco más con poco más vamos a poder mover lo suficiente los cables vamos a tirar otra vez hacia arriba ya parece que se va moviendo algo más pero todavía está bastante pegado vamos a intentar separar justo la ranura por donde pasa el cable plano que parece que está pegado a uno de los laterales una vez que esté despegado del lateral yo creo que va a andar bien hacia delante y hacia atrás hacemos palanca pero siempre teniendo la precaución de no tirar en exceso vale para no partir el conector ni los cables y así ha subido lo suficiente la placa vamos a hacer un poquito de más palanca fijaros que ya está pasante lo que es el desmontable pasa de un lado a otro aún así hay un montón de silicona pegando aquí el bocado bien Gracias. Gracias. La máscara rosa para proteger los componentes SMD que tenemos alrededor del conector micro USB. Para proteger térmicamente podemos utilizar muchísimas cosas, desde el adhesivo de aluminio, cinta Capton, la máscara de soldadura que es esta pasta rosa que estamos utilizando. Ahora en cuanto que entre en contacto con el aire caliente automáticamente se solidifica y protege térmicamente a los componentes electrónicos que tengamos alrededor. Una vez que tenemos aplicada nuestra máscara de soldadura ahora sí aplicamos flux en todos los puntos de soldadura que vamos a querer desoldar. Cogemos la pistola de aire caliente, la vamos a poner en 400 grados. Y vamos a ir calentando el conector, centrándonos en calentar lo que es el chasis del conector. ¿Vale? Porque eso es lo que está conectado a las pistas de masa que son unas pistas más grandes y necesitamos aplicar más temperatura ahí. Ya tenemos el conector fuera. Ahora vamos a limpiar las soldaduras con malla y con cautín, pero primero siempre aplicamos estaño nuevo para que sea mucho más fácil la limpieza. Con la punta del soldador, bien caliente siempre el soldador, aplicamos estaño nuevo y aunque tengamos estaño de más, pues no os preocupéis porque ahora va a salir con muchísima más facilidad con la malla de soldadora. Cogemos nuestra malla, el soldador, calentamos y por capilaridad vamos viendo cómo el estaño va subiendo por la malla hacia arriba. Vamos a cortar la punta que ya se ha saturado de estaño. Tenemos muchísimo estaño en placa. Vamos a volver a calentar de nuevo el mismo orificio. Calentamos tranquilamente, dejamos que por capilaridad vuelva a subir el estaño hacia arriba. Tiramos un poquito y en principio vamos a pelar de nuevo. Repetimos. Dejamos que el estaño vaya fluyendo hacia arriba por la malla de cobre y ahora sí se ha quedado ya limpio nuestro orificio. Vamos a cortar otra vez la puntita. Siempre hay que utilizar la parte de la malla que no esté estañada. Fijaros lo rápido que absorbe el estaño. Cómo se lo va quedando la malla y nos va dejando el orificio completamente limpio. Es impresionante. Seguimos con la soldadura de abajo vaciando nuestro taladro pasante. Limpiamos todos los pines así que no nos quede estaño y ahora volvemos a vaciar los otros dos taladros pasantes. Vamos a cortar otra punta de la malla. Volvemos a repetir. Ponemos la malla encima del orificio. Ponemos el soldador apoyado encima de la malla. Lo que tenemos que hacer es calentar a la malla. Y la malla, una vez que está el cobre suficientemente caliente por capilaridad va a absorber al estaño hacia la malla. Una vez que lo haya absorbido simplemente retiramos la malla y podemos ver que se ha quedado perfectamente limpia la soldadura. Si no sucede pues nada, volvemos a repetir de nuevo. Calentamos, dejamos que la malla vaya haciendo su trabajo y efectivamente os vamos a enseñar cómo ha quedado la desoldadura. Aplicamos un poco de alcohol isopropílico realizamos limpieza pero antes vamos a retirar Vamos a retirar porque va a ser más fácil la máscara. Fijaros cómo se ha quedado ya bastante compacta. Por donde no ha recibido calor suficiente se queda todavía un poquito fresca pero la podemos retirar fácilmente con un poquito de papel. Aplicamos de nuevo alcohol isopropílico realizamos limpieza de la superficie vamos a ver qué tal ha quedado y ahora lo único que nos quedaría es buscar el conector micro USB que encaje mejor en el hueco este Así que nos dirigimos a nuestra web de confianza planetaelectronico.com vamos a hacer la búsqueda por micro USB y vamos a ver fijaros, fijaros cómo se ha quedado la soldadura los taladros pasantes cómo ha absorbido perfectamente el estaño ya tenemos nuestro conector el que mejor encaja y ahora lo único que tenemos que hacer es con el estaño y el caotín vamos a soldar los dos pines primero que son pines pasantes con mucho cuidado soldamos un lado soldamos el otro lado ahí está y ahora sí podemos soldar ya nuestros cinco hilos aquí si utilizáis flux este trabajo se realiza mucho más rápido aparte del flux que trae el estaño ya en sí si aplicamos flux en pasta por ejemplo vamos a ver cómo el fundente hace que el estaño fluya directamente hacia la soldadura en principio tal cual está yo lo veo bien voy a repasarle positivo y negativo para que tengan un poquito de más material y a partir de aquí ya lo único que tenemos que hacer es hacerle unas uniones con estaño justo en los orificios delanteros o superiores para afianzar el conector micro usb a su sitio calentamos con la punta del caotín aplicamos estaño y fijaros lo rápido que el estaño se fusiona entre el orificio de bajada y la chapa del chasis ya tenemos bien sujeto nuestro conector así que a partir de aquí lo que tenemos que hacer es volver a montarlo todo tal y como estaba insertamos nuestra plaquita justo por la guía hasta que entre en su sitio una vez que está ahí en su sitio vamos a ponerle los dos tornillitos para que la placa no salga hacia afuera una vez que tenemos nuestros dos tornillos y ya tenemos nuestra placa afianzada vamos a hacer la conexión interna de la faja plana y vamos a seguir cerrando nuestro equipo ese conector de donde lo hemos desconectado antes siempre respetando las polaridades y como ha conectado aquí da la casualidad de que a la hora de desconectarlo se me ha doblado uno de los pines que tenemos que volver a poner derecho para que entre en su sitio una vez que tenemos el pin derecho cogemos el conector lo posicionamos presionamos hacia abajo hasta que hace clic y ya lo tenemos conectado dejamos los cables pasados sin que molesten por su sitio volvemos a poner el frontal de nuevo en su sitio vamos a apretar todos los tornillos cerrando primero bien ahí fijaros como abre que está como más sembrada y a la hora de cerrar tiene que encajar a tope perfecto y ahora lo que vamos a hacer es conectar el cable de usb a nuestro alimentador nuestro conector micro usb viendo la polaridad bien como la hace conectamos damos la vuelta y vemos piloto rojo de que tenemos alimentación ya tenemos listo nuestra caja multimedia vamos a encender y vamos a hacer una prueba de funcionamiento para ver que todo está correcto y perfecto pero en principio ya tenemos aquí nuestro conector de alimentación con nuestra luz de power encendida y nos está indicando de que ya si tenemos tensión de alimentación así que nos vemos en el siguiente vídeo chau